Música Hola Leo, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la segunda semana del mes de mayo Si lo que digo no tengo resonancia contigo, gusta el video de tu signo lunar y ascendente Piense aquí la estrella, así que durante la segunda semana del mes de mayo yo veo que tú te vas a estar enfocando en tus sueños, tus metas, tus aspiraciones Y vas a estar enfocándote también en tu futuro, ok Yo siento aquí para algunos de ustedes que ustedes van a empezar a ver la luz al final del túnel Especialmente si ustedes estuvieron atravesando por una situación sombría Yo siento que va a pasar algo que va a renovar tu fe y tu esperanza, ok Para algunos de ustedes yo siento que es como si ustedes han estado rezando O han estado tratando de manifestar algo específico en la vida de ustedes Y el universo les va a escuchar, va a responder sus plegarias, ok Eso es como en la película de la cenicienta que hay una parte en la que ella está como llorando Y luego ahí es que se le aparece el hada madrina y le concede su deseo mágicamente Y es algo así, o sea el universo te va a conceder tu deseo, Dios va a responder tus oraciones Y eso obviamente te va a poner en una nota muy positiva, ok Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, todo va a estar bien Entonces tienes aquí la muerte El cinco de copas La reina de espadas La sota de bastos El haz de copas La sacerdotisa Y la templanza Y tú puedes estar lidiando aquí con un signo de aire, acuario, libra, géminis, sol, luna o ascendente O un signo de fuego, sagitario, leo, aries, sol, luna o ascendente O tal vez un signo de agua, escorpio, cáncer o piscis, sol, luna o ascendente Independientemente del signo que sea con el cual tú estés interactuando Yo siento que tú vas a estar interactuando con más de una persona O sea yo siento que son dos personas Ok Y yo siento que estas dos personas son de edades diferentes Y de personalidades completamente distintas Pero tienes aquí la muerte Ok Así que con la muerte yo siento Que hay algo en la vida tuya Que va a finalizar porque llegó lo más lejos que iba a llegar O sea es como que caducó O sea ya eso es un callejón sin salida Y es una puerta que se va a cerrar Para que otra se abra Lo que yo siento aquí realmente es como si El que algo finalice en la vida tuya Es una bendición O sea hay algo que está acabando Y aunque tú lo veas aquí con el cinco de copas Como lo peor Como una tragedia Que esto finalice En realidad es una bendición Ok O sea yo siento aquí que para tú poder conseguir Lo que tú quieres Lo que sea que tú estés pidiendo Hay otra cosa Que tiene que acabarse O sea es como Ese espacio tiene que estar libre Para que lo que tú quieres Ocupe ese lugar Ok O sea eso es como cuando tú estás recogiendo Que tú estás limpiando tu casa Que tú estás tirando a la basura Todo aquello que te entorpece el paso O todo aquello que está ocupando mucho espacio En tu armario En tu closet Que tú simplemente Lo desechas Ok Para luego comprar otra cosa Mejor Nueva Ok Y eso es lo que yo siento Que está sucediendo aquí Básicamente Así que algunos de ustedes Si pueden estar en una energía Un poco Depresiva Y sintiéndose Confundidos Y muy emocionales Sintiendo que están tocando fondo Que están en un punto bajo De la vida de ustedes Pero Como te digo Esto es una bendición disfrazada Y tú tienes que tener cuidado Con esta energía Porque tú puedes comenzar A sentirte como Súper exhausta Cansado Quedarte Dormida O dormido O sea como que te coja la hora Y también puede ser Que tú estés dejando pasar La bendición Que Dios te está dando Ok Que por tú estar enfocándote En lo que se acabó En lo que No va a ser Tú estés perdiendo aquí Con el 2 de copas Una Oportunidad O sea no deje que la vida Te pase Por delante No deje Perder Una manifestación Aquí Un deseo cumplido Algo que fue Que tú pediste Ok Algunos de ustedes Yo siento que Con la reina de espadas Aquí Si esta es la energía tuya Tú vas a estar Muy Desconectado O desconectado O sea tú no te vas a tomar Esto como algo personal Tú no lo vas a personalizar Tú simplemente vas a decir De manera lógica Irracional Que esto es lo que te tocó Y lo que pasó Pasó Y es la realidad Real O sea que es la verdad Esto es lo que hay Y ya O sea como que no te lo vas a tomar Así súper Personal Ni como que Nada Que es lo que es Y que los sentimientos Son eso Sentimientos O sea Los sentimientos Como las palabras Se las lleva el viento O sea Hoy tú te puedes sentir malísimo Y mañana te sientes mejor Y más si se te cumple un deseo Y eso es lo que yo siento Que cuando tú comienzas a mirar las cosas De manera racional y lógica Ok Y tú empiezas a enfocarte En tu deseo cumplido Que yo siento que es Algo que te va a Encender Tus pasiones Que te va A inspirar Que te va a motivar Que te va a hacer Seguir Tu corazón Ok Entonces Yo siento que tú vas a estar Óptima Tú vas a estar óptimo Y tú te vas a dar cuenta De lo que tú tienes En frente tuyo Y vas a estar muy happy Ok O sea Tú vas A estar muy agradecida O agradecido Con el reemplazo Que te están mandando O lo nuevo Que te está llegando Que es mejor Así que por eso Tienes aquí El hazte copas Ok Para poner esto en contexto Es como que Hay una conexión aquí Que tú tienes con alguien Que va a finalizar Pero instantáneamente Vas a tener en frente Otra persona Ok Y esta otra persona Te está haciendo Una oferta Genuina Te está haciendo Una oferta Auténtica Transparente O sea Es lo que esta persona Está haciendo Muy Emocional Contigo Muy sentimental Muy romántica Pero también yo siento Que esta persona Realmente Tiene un interés Profundo Hacia ti Y lo va a expresar Ok Lo va a expresar Y yo siento Que esto va a ser Para ti Como te digo Algo que te va A poner happy Y yo siento Que ahí es donde Tú vas A ver La diferencia El contraste Ok Lo que sea Que se tiene que acabar Es algo que te está Deprimiendo Que te está amargando Algo que posiblemente Te esté Haciendo Ver las cosas Peores de lo que son Y lo nuevo Es algo que te Inspira Te motiva Y te alegra Ok O sea Te saca una sonrisita De los labios O sea Es algo que te Te hace feliz Con la sacerdotisa Aquí yo siento Que esta nueva Conexión Es una que tú Vas a mantener Secreta Ok Que tú vas a mantener Oculta Que tú no vas a sentir El deseo O la motivación De publicarla En redes sociales Ok O sea Te algo Personal tuyo Entre tú Y la otra persona Ok O sea Que la gente La vea Porque es que hay gente Que tiene esta mentalidad De que si no publica Todo lo que le está pasando En su vida No sucedió Ok Pero yo siento Que los leos No son así O sea Yo siento que los leos No viven Buscando validación En redes sociales Y saben Que todo lo que se publica En internet Es mentira Ok Así que Yo siento que esto Es algo secreto tuyo Y punto Ok Esto no es problema De más nadie Y aquí Con la templanza Esta persona Que te alegra Que te pone contenta O contento Yo siento que es alguien Que tiene mucha afinidad Y compatibilidad Contigo Puede que tú Y esta persona En cierta forma Sean por los opuestos O sea Que si tú eres del norte Esta persona Es del sur Que si tú eres blanco Esta persona es negra O que Si tú Eres de Un clima Frío Esta persona Es de un clima Cálido O sea Hay un contraste Si a ti te gusta el café A él o ella Le gusta la leche No sé Pero hay un contraste Así Para algún Usted incluso Puede haber una diferencia De edad Entre tú Y este otro individuo Puede ser Alguien Más joven Que tú O tú Puedes ser más joven Que esta otra persona O puede haber una diferencia De cualquier tipo Para mí Yo siento que esta persona Podría ser Extranjera Ok Podría ser una persona Que viene de lejos Y que entonces Ahí su cultura Su Religión O su estilo de vida Lo que sea Es muy diferente Al tuyo Ok Y con esta otra persona La clave Para tú Llevarte bien Es la de Fluir Ok Simplemente Fluye Es bastante Simple Bastante Sencillo Sé flexible Paciente Tolerante Y fluye No hay que forzar Ok No hay que forzar Simplemente Imagínate Que tú estás Escuchando música Y tú estás Bailando con esta persona Una canción Y cuando tú De un paso Para adelante Él o ella Tiene que dar Un paso hacia atrás Pero si se queda ahí Tú lo vas a pisar ¿No? Entonces Si tú ves que se queda Rígido No des Hacia adelante Échate para atrás Para que él o ella De hacia adelante Ok O sea Imagínate Que hay alguna especie De baile ahí Raro Tropical O lo que sea Ok Es lo que tú Entender aquí Que el universo Se equilibra A sí mismo Ok O sea Que cuando tú Tocas fondo Sucede Algo Que Te eleva O sea O sea Que la vida No es lineal Sino que Sino que Tiene alta Si vas Alta Si vas Y cuando tú Tocas fondo Pues lo que te Queda Es ir hacia arriba Ahora Si nada de esto Eres tú Tú no estás pasando Por nada Este asunto Tú puedes conectar Con alguien Que está Pasando por todo Este asunto O sea Como que esta persona Y yo creo que ya Yo te lo dije Está atravesando Aquí por un final Ok Y esta persona Realmente Depende de su mentalidad Ok Depende de su mentalidad O sea Si tú es alguien Que le gusta Victimizarse Y que todo Solo toma Muy a pecho Entonces Esta persona Podría estar Enfocándose Demasiado En lo que Perdió En vez de Enfocarse En que tú Eres la respuesta A sus oraciones O sea Tú eres Su universo De esperanza Tú tienes que decirle Mírame a los ojos Que esto está De madre Así mismo Eso es lo que yo veo Aquí contigo Entonces Vamos a ver ¿Cuál es tu consejo? Mira lo que te salió No puedes volver Al ayer Está En el presente Eso es lo que Yo te estaba diciendo O sea Lo que sé aquí Que esté llegando A su final La conexión Que se acabó Que se terminó Esa es la realidad O sea Esa es la verdad Verdadera Ok Y yo siento aquí Que No hay nada Que tú puedas hacer Para cambiar Lo que sucedió Ok Porque yo siento Que no tiene Que ver contigo O sea Yo no siento Que tú hayas Hecho nada malo Yo simplemente siento Que para tú Conseguir lo que Tú quieres Si no es con esta persona El universo Eso te la va a quitar Y te va a poner Quien te puede dar A ti Lo que tú quieres Ahora Si tú Dejas que la vida Te pase de largo Te pase por delante Que la persona Huele como un pájaro Y se vaya por ahí La única persona A quien tú vas a culpar Va a ser a ti misma O a ti mismo O sea Eso va a ser responsabilidad tuya Ok Entonces Leo Eso es todo para ti Muchísimas gracias Bye bye Chau